¿Qué es lo que estás haciendo en Cuba? Bueno, estoy aquí para pre-producir una película que se llama Dos Gardenias, la historia de dos amigos. ¿Dos Gardenias? Dos Gardenias. Como la canción. Dos amigos viejos, 70 años, un de izquierda, rico, que fuma lo oscuro, y un de centro-derecha, que un fotógrafo mal sucedido en la vida, pero son muy amigos, se juntan para fumar oscuros. El más viejo descubre un cáncer terminal, y convida a los más pobres para resolver los problemas políticos. Hace 50 años que discutimos política, vamos a Cuba para ver quién tiene razón. ¿Quién tiene razón? El más pobre fotógrafo dice, jamás iré a la isla. Corta, están en un decapotable en La Habana. Viene la COVID, tiene que se quedar en Cuba. Hay una transformación en los dos, por la presencia de los cubanos, del socialismo, de una mujer cubana, de una hija brasileña que no fue reconocida, que estudia medicina en La Habana. Y así la cosa van. ¿Cuándo veremos Dos Gardenias? Yo creo que firmaremos en enero, si todo corra bien. Tengo que volver ahora a Brasil para hacer los proyectos. Ayer estuvimos en el ICAIC, para iniciar los procesos de composición. ¿Trabajarán actores cubanos también? Sí, sí, sí. Solamente tres brasileños, dos hombres y una chica, y los otros actores todos cubanos. Hay un personaje muy bueno, que es el motorista del coche, que es un habanero. ¿Del descapotable? Del descapotable, sí. ¿Qué actor es? No sabemos todavía. Ah, todavía. No, no lo tenemos todavía. ¿Y es tu primera? Una mujer, una mujer, Elena, 50 años. ¿Cómo se llama? Elena, el personaje, pero no se... La actriz todavía no sabe. ¿Y qué tal? Tu primera... ¿Esta es tu primera visita a Cuba? No, la segunda. La primera vez me quedé como un mes entre Habana y Cayo Largo. Me quedé completamente encantado por Paraíso, la Playa de Paraíso. La primera vez me quedó... La primera vez me quedé como un mes 1 2 3 Gracias.